Música Hola amigos, quiero saludarlos en este martes 10 de febrero disculpen ustedes que el día de ayer tenía mala fecha puse el lunes 8 y era el lunes 9 disculpen ustedes y también disculpen a todos los que son muy madrugadores o los que son desvelados y seguramente vieron que hay dos devocionales juntos y muy inmediatamente grabados porque todo el lunes tuve problemas técnicos para grabar pero ahora he decidido que este año tengo que grabar todos los devocionales aunque sea en la madrugada del otro día y por eso estoy ahora aquí con ustedes para seguir adelante con los devocionales y ahora estamos con el ladrillo número 7 recuerden ustedes estamos hablando de ladrillos de la unidad porque el pueblo hebreo está construyéndose como nación está construyendo su templo también y su templo les da identidad pero también están construyéndose como nación en su comunidad y entonces me parece que es importante tomar en cuenta algunos principios que ellos desarrollaron que Dios les guió a desarrollar y que le llamamos ladrillos el día de ayer vimos el ladrillo del compromiso para la unidad y ahora quiero compartir con ustedes el ladrillo que llamaremos la integridad de la unidad la integridad de la unidad y vamos a leer primero de crónicas 25 y sugiero que lo leamos todo absolutamente todo primero de crónicas 25 son en total 31 versículos pero en virtud de que a partir del versículo 10 empieza a hablar de la repartición y es una situación repetitiva con nombres algunos difíciles de pronunciar incluso no voy a leer esa parte voy a dejar que usted la lee en su casa y juntos leemos solamente los versículos 1 al 10 de acuerdo el ladrillo de la unidad que llamaremos la integridad de la unidad vamos a leer primero de crónicas primero de crónicas 25 1 al 10 dice así asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf de Eman y de Gedutún para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio fue de los hijos de Asaf Sacur, José, Netanías y Azarela hijos de Asaf bajo la dirección de Asaf el cual profetizaba bajo las órdenes del rey de los hijos de Gedutún Gedalías, Iseri, Gesaías, Asabías y Matatías y Simeí seis bajo la dirección de su padre Gedutún el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová de los hijos de Gemán Buquías, Matanías, Uciel, Sebuel, Jeremot Ananías, Anani, Eliata, Gidalti Román, Tieser, Josbe, Casa Maloti, Jotir y Masiot todos estos fueron hijos de Gemán vidente del rey en la casa de Dios para exaltar su poder y Dios dio a Gemán catorce hijos y tres hijas y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios Asaf, Gedutún y Gemán estaban por disposición del rey y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová todos los aptos fue 288 y echaron suertes para recibir por turno por turnos entrando el pequeño con el grande lo mismo el maestro que el discípulo la primera suerte salió por Asaf para José la segunda para Gedalías quien con sus hermanos quien con sus hermanos e hijos fueron doce la tercera para Asacur con sus hijos y sus hermanos doce y la cuarta y la quinta y sigue hablando del turno que les tocó para ir a ministrar en el templo del Señor con la música y con los cantos y cuando dice que profetizaban sin duda que se refiere a que cantaban y que posiblemente cantaban cantos nuevos eran compositores y entonaban cantos que tenían mensajes tenían palabra de Dios mensaje de Dios que eso es lo que es la etnología cristiana mensajes no cantamos solamente para hacer música ni para bailar cantamos para decir cosas que tienen que ver con lo que Dios quiere decirnos para decir mensajes de parte de Dios para su pueblo no es cierto entonces este es el pasaje insisto usted siga leyendo por favor puede ponerme pausa cuando está viendo este devocional y sigue leyendo todo el pasaje hasta enterarse de todos los turnos que les tocó hasta la vigésimo cuarta para romantiecer con sus hijos y sus hermanos doce muy bien pero la enseñanza que vamos a encontrar aquí es la siguiente la integridad de la unidad y de que hablamos con esto de la integridad de la unidad mire se requiere unidad en todas las áreas de una comunidad esto de la unidad de lo que hemos estado hablando tiene que ver con todas las áreas en una comunidad no solamente con el área de los directivos del pastor y los siervos diáconos o algo así sino con todas las todas las áreas de la unidad déjenme más hacer algo aquí tiene que ver con en cada área en cada departamento en cada comisión en cada expresión de la comunidad debe darse esta unidad de la que hemos estado hablando incluso en la adoración aquí hablamos hablan de la música hablan de cantantes hablan de músicos hablan de gente que tocaba instrumentos y sin embargo se habla de la importancia de que estén unidos y que estén dirigidos y que por turno hagan lo que tienen que hacer y que participen y que se comprometan etcétera etcétera entonces se requiere unidad en todas las áreas de una comunidad la predicación en la enseñanza en la alabanza si una comunidad determinada si una iglesia determinada no hay unidad en todas sus áreas entonces estamos en problemas como dicen por ahí Houston estamos en problemas cielo estamos en problemas Padres Celestiales ayúdanos Señor únenos es súper archi recontra ultra requete como dicen importante que busquemos la unidad muy bien entonces se requiere la unidad en todas las áreas de la comunidad además se requiere liderazgo en todas las áreas de la comunidad dice el versículo 6 y el escriba Semaías hijo de Natanael el de los levitas escribió sus nombres en presencia del rey de los príncipes y delante del sadoc el sacerdote y etcétera etcétera designados por suerte o sea hubo autoridad autoridades vigilando la repartición y aquella repartición y aquel asunto de que les tocaba por turnos en determinado lugar era vigilado por un liderazgo se requiere liderazgo en todas las áreas de la comunidad siempre hay en algunas comunidades sea familia sea escuela sea partido lo que sea siempre hay gente que no le gusta someterse a liderazgos que no le gusta tener mentoría que no le gusta rendir cuentas pero es indispensable en todas las áreas de una comunidad que exista liderazgo personas que nos digan por dónde personas que nos digan hacia dónde por qué etcétera etcétera y se requiere capacitación yo diría incluso que se requiere erudición se requiere de esfuerzo de trabajo que incluye el saberlo hacer muy bien de repente y lo voy a decir con mucho respeto porque el pasaje nos habla incluso de de un asunto que tiene que ver con música y de canto es un hecho que las personas que hacen eso en la comunidad por ejemplo deben hacerlo muy bien deben ser personas que hacen muy bien eso que les ponemos a hacer hay hermanos que dicen no lo que importa es el corazón lo que importa es que lo haga de todo corazón la verdad es que no es lo único que importa también importa que lo hagas muy bien porque que tú cantas con todo el corazón y amas a Dios mucho y cantas con todo el corazón pues cántale en tu casa allá solas o en la regadera pero si lo vas a hacer delante de todos tienes que hacerlo muy bien por eso deben seleccionarse personas que lo hagan muy bien varios lugares del pasaje dice que eran personas eruditas que eran personas diestras para eso que eran personas que lo hacían muy bien solo el versículo 1 dice en la parte final y en número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio eran personas que lo hacían muy bien no cualquiera toca un instrumento no cualquiera canta en público delante de otros y es grato con su voz pero lo mismo pasa en el asunto de la enseñanza necesitamos maestros que sean buenos maestros que sepan transferir la enseñanza que sepan comunicar la enseñanza y predicadores que sean pues impactantes que sean que sean útiles que sean reflexivos que sean profundos que sean sabios para encontrar en la palabra del Señor el mensaje y nos lo transmitan y en cada área de la vida se requiere en cada área de la comunidad se requiere de eso porque insisto es este ladrillo número 7 la integridad de la unidad se requiere unidad en todas las áreas y hemos hablado de liderazgo hemos hablado de compromiso hemos hablado de la necesidad de compromiso hemos hablado de las dinámicas todo esto que estamos hablando se requiere en todas las áreas de la comunidad en todas las áreas de una familia en todas las áreas de una empresa en todas las áreas de una escuela en todas las áreas de un partido político por supuesto en todas las áreas de una iglesia, hermanos espero que ustedes y yo podamos ser útiles como líderes para fomentar y hacer lo posible para que en nuestra comunidad donde trabajamos exista este valor, la integridad de la unidad, este ladrillo, espero que sea útil esto para ustedes hermanos, les deseo lo mejor les mando un abrazo, Señor Santo bendice a mis hermanos y hermanas y te pido que nos ayúdese a que donde quiera que estemos seamos personas que participamos para crear la unidad en donde tú nos has puesto, te lo pedimos en Cristo Jesús Amén, Dios los bendiga hermanos, nos vemos el día de mañana